¡Santo, buenas noches amigos televidentes de toda la nación! El primer bateador del juego conecta línea de Hital Ray Philly y está en primer lanzamiento. Le tira y conecta batazo por encima de la almohadilla de primera, va rumbo a tercero el hombre, para segunda Castillo y hay corredores en segunda y tercera el bateador. Línea de Hital, Bosque Central, viene para la goma un hombre y está deteniéndolo el tercero, el corredor de segunda. Un flycito corto que parece que pica y pica de Hital. Un granadazo soltó, Puente y Castillo anota caminando, Iván Castillo lo recuerda en reservas. Eleva al Bosque Central, le va a mover la bola. Blanco ayer en cuatro turnos, conecta elevado que mide Cordero debajo de la bola. Toda la rata, fly en el cuadro, el faula, el tercer avance, debajo de la bola. Retratado en el plato, Ponchado Tai. Lanzamiento aquí viene, le tira y conecta por el medio del terreno, allá va el segundo avance. El tiro a primera, la vía, 4-3. Otra buena jugada de Castillo esta vez, combinado con Azuaje, 4-6 en la jugada, falló Marco Hernández. Patazo al Bosque Central, allá está Cordero, captura. Faisito, terreno corto del Bosque Central, hacia delante Cordero, va a traer segunda base. Por riesgo, para tercero el hombre. Aux. Aquí viene, retratado. Lanzamiento aquí viene, le tira y conecta bastante por el short. Lo tiene Medrosa, el tiro a primera. Le tira y conecta un globito inofensivo. A las manos de Iván Castillo. Oh, here's the pitch. Se lo cantaron. Mordió la zona. Se metió debajo, había salido el corredor. Tiene que regresar a la... The pitch. Se metió debajo. La bola está en el aire. La bola está en el aire. Da tiempo para todo. Calle. De abajo del sexto, el patazo Motor Shore, sin problemas. Y es por la vía 63. Here's the pitch. Adentro, lo perdió. No. Joaquín es el hombre. Lo perdió la goma. Lo perdió, ya, hay que sacarlo. Here's the pitch. Wow, I can't believe it. Here's the pitch. Ay, lo golpeó. Es que está descontrolado. Here's the pitch. El trueno de Gita hacia el FAO. Tiene una, tiene la otra, dos carreras más. C, D, E, E. Mientras vemos este patazo por el medio del terreno. El disparo primero y es puesto out. En primera base, seguido muy bien. Le pasó el pitcher. Yes. Jimmy Cordero. Atrás, el swing violento. Lo pasó. Ojo de transmisión. Ay, no. Lo golpeó. Here's the pitch. Wow, qué lanzamiento. Hasta me dolió la espalda. Here's the pitch. Con esta patazo que se elevó demasiado. El center fielder llegó. Banco de los americanos. Here's the pitch. El patazo por segunda. El disparo a primera. Yes. Here's the pitch. Atrás, el swing. Completamente. Here's the pitch. El patazo por segunda. Pero de frente. Cuatro, tres. Vamos a ver cómo comienzan. Y cómo terminan. Nos vemos en el todos contra todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.